Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy te quiero mostrar cómo fue que hice el mini Smashbook álbum para la convocatoria de Mousipis. Y bueno, yo para este álbum utilicé 7 bolsitas de papel, pero bueno, para mostrarte lo que es el procedimiento voy a utilizar 5 nada más. Y lo primero que hay que hacer es emparejar las bolsitas, porque unas pueden venir un poco más largas que otras. No es mucha la diferencia, pero sí se llega a notar lo que es esta variación de lo que es el tamaño. Por ejemplo, esta mide exactamente 10 pulgadas. Y aquí hay otra más cortita. Esta mide 9 y 7 octavos. Como les digo, no es mucha la diferencia, pero sí se llega a notar. Entonces, lo que hice fue cortarlas todas a 9 ¾ de pulgada. Bueno, aquí no te pongo medidas porque igual puedes conseguir hojas más chicas o a lo mejor más largas. Aquí nada más digo que es cuestión de irlas emparejando. Bueno, ya teniendo las bolsas cortadas, lo que hay que hacer es doblarlas por la mitad. Vamos a ir doblando cada una de ellas. Aquí te recuerdo que para la decoración de este mini álbum es necesaria decoración plana. Para que no se vea así como que muy saturado o se vaya a ver así como que muy abierto lo que es el mini álbum. Y más que nada por el tipo de estructura que tiene. Bueno, aquí ya están todos dobladitos. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar un poco lo que es el bolsillo. Lo pudieras dejar así y ponerle dos tags. O cerrarlo así como yo y nada más ponerle uno. Yo lo cerré porque quiero que vaya lo más planito posible. Pero bueno, eso ya es cuestión de preferencias. Bueno, ya están aquí todas pegaditas. Y voy a acomodar que vayan todas para el mismo lado. Y bueno, ahora con qué voy a unir cada una de las bolsas. Yo voy a utilizar cartulina rosa. Porque bueno, mis bolsas son rositas también. No encontré un color que se le asemejara a las bolsas. Este es un poquito más oscuro, pero igual no se va a ver mucho. Aquí corté una tirita con dos pulgadas de ancho. Y ahora para el largo, simplemente tengo que medir mi bolsita. Esta mide cinco y un cuarto. Y lo que es la tirita la voy a cortar más chica. La voy a cortar al cinco y un octavo. Y voy a cortar seis. Para mis cinco bolsas. Ya teniendo las seis tiritas, las voy a doblar por la mitad. Este me va a servir como si fuese mi engargolado. Yo lo quise hacer así para no desperdiciar ningún lado de las bolsas. Porque bueno, he visto tutoriales que van pegando. Por ejemplo, en lugar de pegarle lo que es esta tirita, pega bolsa sobre bolsa. No sé si me doy a entender. Entonces al pegar bolsa sobre bolsa, como que se desperdicia parte de las mismas. Entonces ya con estas tiritas, pues ya aprovechamos más lo que es las bolsitas en sí. Aquí hay que alinear bien. Que no nos queden chuecos. Aquí les recomiendo lo que es algún adhesivo que sea bastante resistente. Con la cinta doble cara también les puede funcionar muy bien. Es más rápida. Y les queda un resultado un poquito más limpio. Que al utilizar pegamento líquido, por ejemplo. Vean, aquí ya está tomando forma. Así voy a ir pegando cada una de ellas. Y vean, aquí lo pegué con unas pinzitas. Aquí las tiritas también van en lo que es la primera y última de las bolsitas. Para pegarlas a lo que son las pastas. Yo aquí ya tengo, ya las tengo cortadas. Esta las corté un poquito más grandes. Las corté a los 5 por 5, 3 octavos. Y las voy a pegar a lo que es este papel decorado. Y bueno, aquí también pudieras utilizar lo que es la cinta doble cara. Para evitar lo que son las burbujas. Si estás utilizando pegamento blanco, así como yo. Nada más es cuestión de aplanar bien. Para evitar lo que son las burbujitas. Bien, ya las tengo aquí pegadas. Como ves, hay un borde alrededor. Y voy a cortar lo que son las esquinitas. Pero no muy pegado a la esquina del cartoncito. Esto para que nosotros podamos aquí doblarle. Y no se vaya a ver lo que es la esquina del cartón. Bueno, si te está quedando alguna duda, puedes dejarme un comentario aquí abajito. O en alguna de mis redes sociales. Si quieres una respuesta más rápida. Bien, una vez teniendo ya las pastas decoradas, ya nada más sería cuestión de pegarlas al álbum. Aquí también hay que ponerlo derechito y centrado. Porque recuerden que las pastas están un poquito más grandes que lo que son las bolsas. En el video de hoy, o en esta explicación, no voy a decorar lo que son las bolsas. Simplemente te estoy mostrando lo que es el armado del mini álbum. Y ya la decoración, pues ya estaría a tu gusto. Y bueno, aquí ya puedes empezar a decorar. Pero lo que son las pastas, aquí te recomiendo, si vas a cerrarlo con algún listón. Es necesario que pongas el listón en esta parte. Y ya después ponerle lo que es la hoja decorada encima. Y bueno, para que no se vea lo que es el... El engargolado o la unión o lo que es el empalme de cada una de las hojas. Yo aquí lo tapé con fieltro. Pero igual y puedes ponerle cartulina también o algún pedazo de tela. Y bueno, si vas a utilizar el cierre así como yo con un eyelet. Esto sí es hasta el final. Ya después de que tengas todo... O las pastas ya con su papel decorado. Lo que es el tag para estas bolsitas que utilicé. Yo lo corté a 5 por 5 pulgadas. Pero como te digo, ya dependiendo el tamaño de tus bolsas. Pues ya tú vas midiendo de qué tamaño lo puedes cortar. Y lo que son las hojas decoradas. Yo lo corté a un octavo de pulgada más chico. Para que llevara un marco alrededor. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Te dejo el enlace para que veas el video del mini álbum decorado a detalle. También te invito a que te suscribas y seas parte de este canal. Muchas gracias por tu visita. Hasta la próxima.